¿Qué es la sensación de alivio, de respiro, de cierta frescura? Como un día que va a quedar marcado en esta historia de una democracia que tuvo, diría yo, o que mostró en algún sentido, cierto desapego a la ley. Esto decía hoy el presidente Menem. Luego de un análisis meditado y sereno he resuelto excluirme de cualquier curso de acción que conlleve la posibilidad de competir en 1999. A los compatriotas y a los compañeros que alentaron esa esperanza les agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Al tiempo que los exhorto a desistir definitivamente y desactivar toda acción de cualquier tipo que hayan emprendido en esa dirección. Este presidente dejará el poder indefectiblemente el 10 de diciembre de 1999. Y aspira a colocarle la banda a otro presidente peronista quien continuará la revolución que iniciamos. Para muchos argentinos el doctor Menem y a los integrantes o algunos integrantes del partido judicialista habían resuelto llevarse por delante con argumentos ciertamente extravagantes las leyes, las normas y en algún sentido las instituciones de la Argentina. Para otros va a quedar el interrogante si Menem, como Terráneo por ejemplo, estaba jugando con la reelección y si este era un proyecto, digamos, una aventura sin destino que Menem usaba, digamos, para en algún sentido controlar la interna de su partido y en algún sentido conservar el poder. También van a quedar, yo noté algunos, unos cuantos interrogantes menores, digamos, pero que me parece que vale la pena enumerar. Por ejemplo, ¿por qué Menem hizo esto? Porque el congreso del PJ del viernes fue mal, había mucha menos gente de la esperada. Porque los números en la corte no daban y tal vez el rol que jugó aquí Eduardo Menem fue importante porque se supone que su amigo Julio Nazareno es el presidente de la corte, que le dijo al presidente Menem que no. El plebiscito de Dualde jugó algún rol en el renunciamiento del presidente Menem. Hubo acuerdos, maniobras, no sé, interrogantes ciertamente menores que van a quedar para la historia chica de esta circunstancia. Yo personalmente me niego a usar la palabra renunciamiento, prefiero la palabra acatamiento. En todo caso alguien renuncia a una cosa que tiene y Menem en rigor no tenía la reelección y me animaría a decir que tampoco tiene la perspectiva cierta de conseguirla. El presidente Menem se ha resignado, ha acatado, ha aceptado, se ha sometido a la ley. Saben que modificar las instituciones de un país, convertirlas en un traje a medida de ambiciones personales es algo que es muy difícil de conseguir en la Argentina de hoy. Y el hecho de que el presidente Menem ha rectificado esto, que yo personalmente considero un error, me parece una actitud ciertamente positiva. Me parece que la Argentina a partir de mañana, 22 de julio, enfrenta una serie de desafíos muy importantes a partir de esta actitud que Menem ha tomado hoy, 21 de julio. Por ejemplo, primer desafío. Estaba la idea, que yo comenté aquí con los invitados del programa, que no se puede gobernar la Argentina sin poder. Que un presidente de la Argentina sin poder lo matan, se lo comen, lo destrozan, no puede gobernar. El presidente Menem tiene por delante 500 y pico de días hasta el 10 de diciembre del 99 que tiene su mandato, ¿no es cierto? Pues tendrá un poco menos de poder. Y eso, ¿qué tiene de malo? Le pasa a todos los presidentes del mundo y le va a pasar irremediablemente a todos los que vengan después de él. Así es la ley de la democracia. Llega un punto donde el presidente puede ser reelecto y a partir de ahí tiene un poco menos de poder. Puede gobernar igual. El segundo desafío, me parece a mí importantísimo, es que el poder en la Argentina estaba muy autista. El poder se ocupaba últimamente solamente de sí mismo. Menem tiene ahora, diría yo, una situación de cierto desapego al poder. Está como jugado. Le quedan 507 días, mañana serán 506, pasado 505, después 504. Y tiene que gobernar. Y si lo hace bien, pues quedará en la historia como un presidente importante que sin duda fue. y puede utilizar estos 500 y pico días sin ataduras para hacer lo que realmente estaba completamente trancado en la Argentina. Reforma laboral, problemas fiscales, una enorme cantidad de temas que estaban como entroncados con el problema de la reelección y que no se movían. Menem tendrá entonces, me parece a mí, este desafío de gobernar sin ataduras, tal vez como lo hizo al principio, aquel menem del 90, digamos, un tipo con iniciativa, con impronta a personas importantes, que hacía cosas. Cosas que no hizo nunca más. Ustedes piensen que después del 94, prácticamente nadie gobernó la Argentina, en serio, al menos en términos de temas relevantes. Acá no pasó nada. La Argentina ha estado hoy bien, y gracias a que, bueno, se hicieron cosas relevantes entre el 89 y el 93. A partir de ese término de gobernar, el poder comenzó a ocuparse de sí mismo, y nunca se ocupó de lo demás. El presidente tiene entonces, insisto, esta oportunidad enorme. Finalmente hay una oportunidad para la Argentina, que es que la Argentina podrá pensar en institucionalizar sus reformas. Hasta ahora las reformas eran de Menem. Sin Menem estaba la perspectiva, planteada por los políticos, de que todo se podía derrumbar. Menem se va irremediablemente dentro de 507 días. Habrá que pensar en un país sin Menem. Y que muchas de las cosas que Menem hizo, en materia económica sobre todo, hay que mantenerlas. Esto es, la Argentina va a comenzar a comportarse como un país previsible. Vendrá a otro presidente, Dualde, Palito, Graciela, de la Rúa, Terráneo, o el que sea, y no va a cambiar todo, porque no va a poder. Y esto me parece una perspectiva, un escenario muy importante para el país. Entonces son tres desafíos. Gobernar con menos poder, muy importante, un gobierno sin ataduras, con menos complejos por el poder, más jugado, tal vez, y la perspectiva de que la Argentina pueda comenzar a institucionalizar sus reformas. Todo esto por el simple hecho de que el presidente renunció a la reelección. Me parece un gesto muy importante del presidente con una perspectiva realmente positiva, diría yo, de lo que podemos ver de aquí en adelante. Finalmente me quedo con el concepto que le entraron aquí José Míguens y René Balestra respecto a la autoridad. El presidente va a tener, sin duda, menos poder. No tenga la menor duda de que si esto que dijo es cierto va a tener más autoridad. Hasta el martes.